La salida es válida, nos preparamos para la primera valla, mucha atención con Coulson. Coulson va bien igualmente, Félix Sánchez, Félix Sánchez, Coulson por el momento es el más rápido, pero Félix Sánchez ya comienza a descontar, Félix Sánchez va a llegar a esa curva en la primera posición. Javier Coulson se acerca a Sánchez, atención con Coulson, la medalla va a estar entre Coulson y Sánchez. El norteamericano Keron Clement también se mete en la pelea en la última, llegan a los últimos 100 metros. Atención que Coulson va primero, Keron Clement está ahí, Coulson por la de oro, Sánchez por la de plata, Sánchez, viene Sánchez, Félix Sánchez. El histórico Félix Sánchez se lleva la medalla de oro en los 400 metros con vallas de Londres 2012. Félix Sánchez había demostrado que estaba en condiciones de ganar la medalla y se ha impuesto el maestro sobre los retadores. Félix Sánchez, medalla de oro, increíble, 47-63. Desde que lo vi correr en la primera ronda dije, está en una forma estupenda. En la mejor forma, y Coulson desilusionado, pero no se desilusione Javier, usted está muy joven, usted está muy joven. Félix Sánchez, mire la fotografía de su abuela. Sí. ¿Ve? Félix Sánchez con la fotografía de su abuela, que murió hace cuatro años. Félix Sánchez, que lo desestabilizó psicológicamente, emocionalmente, y que lo llevó a no estar en la final de Pekín. Se desquita, le dedica el triunfo a su abuela. Desilusiona en el resto de corredores, pero ha ganado el maestro. Qué carrera la de Félix Sánchez. Pero usted sabe que en una de las zapatillas decía abuela. Yo me fijé. Bueno, aquí está saludando a los amigos dominicanos, que no perdieron nunca la confianza en él. Triunfo fenomenal. Muy merecido. Félix Sánchez. Félix Sánchez pudo haber competido por los Estados Unidos, pero no lo hizo. Decidió hacerlo como dominicano cuando acabó sexto en la clasificatoria de Estados Unidos de 1999. El Super Sánchez nació en Nueva York, 30 de julio de 1977, 35 años. Yo creo que son sus últimos Juegos Olímpicos. Y se va a la historia como uno de los grandes junto a Edwin Moses. Dos medallas de oro. Miren, que llegar al podio olímpico y ganar una de oro es súper dificilísimo. Así que ganar dos, conquistar dos. En tres Juegos Olímpicos. No es que haya sido consecutivos. En tres Juegos Olímpicos. Y pensar que el Super Sánchez solo comenzó a correr los 400 valles en 1998. No es que haya sido hace mucho tiempo. Bueno. Fenomenal el triunfo para el dominicano. Excelente historia. La cubana sobre 4'70. ¡Sí!